Estrellita Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Cuando el sol se ha ido allá Cuando nada brilla más Tú nos muestras tu brillar Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Me pregunto, ¿quién serás? ¡Cerno! ¡Cerno! Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado Sentadito en su tejado Tomate ha visto algo raro Y a Don Gato le ha ladrado Mareme, miau, miau, miau Y a Don Gato le ha ladrado Don Gato salió volando Y en un árbol ha chocado Y en un árbol ha chocado Mareme, miau, miau, miau Y en un árbol ha chocado Bagujín para ayudarlo Y en el suelo se ha estrellado Mareme, miau, miau, miau Ahora conviene pegarlo Al olor de las ardinas El gato ha resucitado Con razón, dice la gente Mareme, miau, miau, miau El gato ha resucitado Con razón, dice la gente Siete vidas tiene un gato Mareme, miau, miau, miau Siete vidas tiene un gato Mareme, miau, miau El gato ha resucitado Mareme, miau, miau Bucchi buscaba En el cielo un corderito Un corderito Buscaba y un corderito Blanco y juguetón No encontraba el corderito Corderito, corderito No encontraba el corderito Aunque lo intentó Entre nubes el buscó, rebuscó y solo dio Paldas, conejos y fresas y al cordero no Como el cordero no estaba y Kuki nunca lo hallaba Como el cordero no estaba y uno fabricó Las nubes vienen y van, vienen y van, vienen y van Las nubes vienen y van y quietas no se están Y Kuki no quiere jugar y al corderito va a encontrar Y Kuki quiere jugar siempre sin parar Finalmente el corderito, corderito, corderito Finalmente el corderito alegre apareció Kuki ya ve al corderito blanco y juguetón Pero Kuki no les pinte Que si no, como nos van a ver Vamos, que está a punto de salir ¿O está en las otras? Sí, venga Las ruedas del bus irán y giran Irán y giran Irán y giran Las ruedas del bus irán y giran Por toda la ciudad Los niños del bus ya quieren jugar Quieren jugar, quieren jugar Los niños del bus ya quieren jugar Por toda la ciudad Llevo en el bus y tájate ¡Hey, he, 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 hey! ¡Hey, hey, hey! Llevo en el bus y tájate ¡Hey, hey, ja, hey! Por toda la ciudad Los niños del bus suben y bajan Suben y bajan Suben y bajan Los niños del bus suben y bajan Por toda la ciudad Las ruedas del bus irán y giran Irán y giran Irán y giran Las ruedas del bus vienen y giran por toda la ciudad Por toda la ciudad Por toda la ciudad